Zara es una marca. Yo creo que no tiene voluntad de ser una marca. Una vez lo que me digo, mira, yo lo único que quería es que viniera más gente más a menudo. Pero nadie lleva una camiseta que pone Zara. ¿Alguien tiene esa camiseta? ¿La venden? ¿Te gusta conducir? Elegido mejor publicista del siglo XX. ¿A qué vuelen las nubes? 39 leones del Festival de Cannes. Más de 100 soles en el Festival de Publicidad de San Sebastián. Y vos estás maizando. Amar profundamente el oficio que desempeñe. Y si pudiésemos analizar alguna otra marca que seguramente todos tenemos el imaginario, pues Coca-Cola, Starbucks, Red Bull. Me genera curiosidad el ver qué lectura haces de marcas que igual todos conocemos, pero nos perdemos muchos detalles que tú sí que ves. Uf, Red Bull me parece una marca impresionante. Están haciendo exactamente lo mismo que hizo Coca-Cola cuando salió. Red Bull es la nueva Coca-Cola, es decir, el nuevo brebaje refrescante que te da un subidón. ¿Qué piensas, Tony, del engaño publicitario? O sea, cuando alguien calvo, como yo, por ejemplo, se pone un peluquín, ¿eso lo llamaríamos engaño? Cuando una chica se pone un sujetador que le levanta las tazas o se pinta los labios, ¿lo llamamos engaño a eso? Vale, y hablemos ahora de Ikea. ¿Cómo ha sido tu trayectoria con Ikea y qué sentiste que has aportado al discurso de la marca? Hogar es el territorio más grande de la publicidad. ¿Cómo vas a estar en un hogar de una manera propia y nuestra y distinta y que se nos perciba? Está el corte inglés, está Colaca, hogar está todo Dios. Y de trabajar en eso sale el bienvenido a la República Independiente, que es... A la República Independiente de mi casa. De tu casa. De mi casa. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. En los últimos años que íbamos con la marca ha habido gente que nos ha elogiado el marketing que hacemos, pero todos los halagos se quedan, vamos, o sea, están a años luz de la eminencia que tenemos hoy delante, una verdadera institución de la publicidad. Él es Tony Segarra y para los que no le conozcáis quizás os suenan eslóganes icónicos como bienvenido a la República Independiente de mi casa o te gusta conducir. Él es Tony Segarra, así que bienvenido Tony, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas ganas de venir y muchas ganas de aprender aquí con vosotros, que sois los maestros ahora. Yo a Tony tuve la oportunidad de conocerte aproximadamente hace cuatro meses y nos tomamos un breve café, pero intenso. Sí. Y me acuerdo que me hizo mucha gracia porque María, que fue la persona que nos conectó vía su antigua jefa, que era una persona que trabajaba contigo, que hay conexiones, muchas conexiones, porque María trabajaba en tu antigua agencia. Sí, no hay antiguos jefes, los jefes son para toda la vida. Ana sigue siendo mi jefa. Pues ahí hubo la conexión triangular y me acuerdo que me dijo María, oye, Bruno, por favor, sé muy respetuoso porque ambos vais a ser personas con ego y yo no quiero que quedes mal enfrente de esta persona. Entonces, y me hizo muchísima gracia porque dijo María, ¿cómo va a ser? Y me acuerdo que al segundo de conocerte, al intercambiar vidas cuatro palabras, le dijo, esto va a haber conexión, ¿sabes? Estas conexiones instantáneas donde digo, vale, es que esta persona es mi padre, ¿no? De este hombre puedo aprender todo. Mi padre literal no, pero ahí puede haber una dinámica súper guay. Y también me destacó algo mucho de ti, que se lo dije después a Alex además, que a veces predominan mucho en una conversación o vienen con mucho ego, mucha potencia, porque han hecho cosas muy históricas previamente y quizás no quieren escuchar al joven y lo que tiene que decir. Y me sorprendió mucho que en tu aspecto viniste con una filosofía muy de aprendiz y viniste como a preguntarme cosas, a interesarte por nuestra vida y me acuerdo que me destacó mucho a bien de, joder, este tío entiendo por qué está donde está, esta curiosidad, este querer aprender, es algo muy especial. Bueno, no lo sé, lo dices tú y te lo agradezco. Pero es que lo nuestro realmente es así, o sea, nuestro oficio, antes lo hablábamos, nuestro oficio ya no es lo que era, esa prácticamente ha desaparecido lo que sabíamos hacer hace 20 años, 15 años. Por tanto, yo estoy realmente aprendiendo, o sea, tengo que reconstruirme y tengo que aprender qué es lo que hoy funciona, por qué funciona. Vosotros sois un ejemplo claro de alguien que está conectando con la gente en estos momentos y construyendo una marca. Por tanto, me interesa casi más a mí aprender de vosotros que de vosotros de mí. Pero es así, yo no tengo más remedio que aprender ahora y además es que lo que más me gusta en la vida es construir marcas, comunicar, hacer publicidad. Por tanto, el aprendizaje es un poco un placer, ¿no? Es lo que le da gustito a la vida ahora mismo. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos un podcast espectacular. Vamos a analizar marcas, marcas de lujo, marcas de gran consumo. Incluso nos gustaría que tú analices desde fuera la marca de Nude Project, a ver qué consejos nos puedes dar. y además de revisar algunos de tus anuncios, bueno, creo que tenemos un concepto muy interesante en torno a esta discusión sobre la publicidad y las marcas. Primero de todo, Toni, me gustaría preguntarte a ver si podrías anunciarte a ti mismo. ¿Es algo que podrías hacer para explicarnos lo que haces? Siempre lo he intentado evitar toda la vida, yo creo que debería hablar tu trabajo por ti, ¿no? Eso que dicen los jugolistas de no se habla en el campo, ¿no? Se suele hablar en el campo. Es verdad que seguramente en los últimos 10 años ese trabajo es menos evidente porque me he dedicado más a trabajar en estrategia dentro de las compañías y por tanto lo que sale seguramente ya no es tanto el trabajo que se ve, sino que es, digamos, el rumbo que has trazado, ¿no? Y eso es más difícil de ver, es más difícil de observar. Pero no me parece que sea bueno venderse, yo creo que te tienen que vender tus obras, ¿no? Ahora yo diría que es una cosa que creo que vosotros representáis bien el producto, ¿no? Una cosa de la que me he dado cuenta con el tiempo es que antes la comunicación tenía que ver, las marcas tenían que ver con decir, las marcas decían, tenían un altavoz enorme en el que decían cosas y la gente lo escuchaba y hoy es prácticamente imposible decir sin previamente haber explicado quién sois y eso se explica sobre todo desde el producto, ¿no? Antes, digamos, dominaba la retórica, hoy domina la realidad, los hechos, ¿no? Y de hecho yo creo que vuestra comunicación y la comunicación en general moderna tiene que ver con transmitir esos hechos de la manera más auténtica posible, ¿no? Y de ahí la idea de que parezca contenido o de que sea contenido, ¿no? Creo. Y si tuvieses que decir, para que la gente entienda realmente a qué te dedicas, ¿tú qué dirías? ¿Que eres creativo, publicista, vendedor? Yo me dedico a las marcas, a construirlas, a ayudar a seguir, a que sigan creciendo, a que reaparezcan, a que lleguen a otro público, me dedico a trabajar con marcas, me encantan las marcas y por tanto la comunicación porque al final la marca tiene que ver con cómo me explico a los demás, ¿no? Para mí, yo lo que entraría directamente es qué es una marca, ¿no? Ante Tony Segarra, ¿qué es una marca? Para mí, con el tiempo, y siempre repito lo mismo, pero me lo vais a perdonar, tiene que ver con dos cosas, tiene que ver, primero, una marca es diferencia, es decir, si no te diferencias en un entorno competitivo, no existes, por tanto tiene que ver con existencia, pero yo diría que con diferencia, es decir, me diferencio de los demás, pero eso no me parece suficiente, es decir, una marca se construye, o sea, cuando una marca realmente se ha construido, lo que añade esa diferencia es un valor, entonces yo diría que es diferencia y valor, y valor tiene que ver con, no solo soy distinto de los demás, sino que soy mejor en algo que los demás. Si tienes esas dos cosas, yo creo que tienes una marca, lo que demostraría que hay muy pocas. Es complicado, ayer hacíamos el ejercicio de ver cómo definiríamos una marca, y es el valor intangible de una empresa sobre un producto que reúne un poco toda esa reputación que tienes, es complicado, es algo intangible. Bueno, porque efectivamente es intangible. Joder, fue muy gracioso, además, preparándonos para esto, nos ponemos en la tesitura, en teoría, nuestro trabajo es, somos creadores de marca, 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 y nos pusimos, joder, me sentí súper bobo, y nos pusimos a pensar y dijimos, vale, ¿qué es una marca? Yo cada vez que intentaba hacer una definición, metía la palabra marca dentro de la definición y digo, esto no se puede hacer así. A mí me molestan las definiciones en general, yo tengo un debate enorme con Ferran Adrià, que es un amante de las definiciones y todo lo quiere definir, todo lo quiere encajar, y me parece que las definiciones te pueden bloquear. Ahora estabas hablando, ya hablaremos luego, supongo, de un logo, de construir un logo. El logo no deja de ser una especie de cierre, de algo que de pronto tú quedas parado en un logo, y yo entiendo que eso, por ejemplo, a vosotros, que creo que trabajáis de una manera muy intuitiva, no sé si os moleste o os inquiete, de quedar ahí congelados en una imagen. Es una reflexión buena, que es que en general cuando con lo líquido o lo fluido que es todo a día de hoy, de comunicación, de oye, cómo ajusto la marca, las redes, cualquier cosa que te... Que te ate, ¿no? Justo, te genera un parámetro muy cerrado, te ate, como hasta mismamente puede llegar a veces a ser el retail, que ya abres, joder, que yo estoy con la primera tienda física que abrimos y digo, es que ya quiero cambiar esto, 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 y esto, y es, joder, has hecho una inversión relevante y tal, no puedes cambiar todo de repente, ¿no? Y en cambio, en el mundo digital sí que podemos ser así, ¿no? de yo de la campaña pasada puedo cambiar todo y a ver qué tal la siguiente. Y hablando de logos, ¿cuál podríamos decir que es uno de los mejores logos de la historia? Bueno, claro, yo no sé si lo podemos llamar logo, pero para mí lo es la cruz de la iglesia católica, ¿no? La cruz de la iglesia, pero yo creo que la que lo ha llevado al extremo ha sido la iglesia católica, ¿no? Que es la, ya sabéis, que siempre digo que es la gran maestra en estos asuntos de la comunicación. Llevan 20 siglos haciéndolo bien, ¿no? Pero creo que ese es el logo perfecto, sobre todo porque tiene las dos cosas, ¿no? Es un logo fijo, es un logo claro, es un logo evidente, que además es un instrumento de tortura, eso es maravilloso, que representa, que por otro lado representa la salvación, es muerte y salvación, ¿no? Pero es un logo muy claro que al mismo tiempo se ofrece a todo el mundo para que cada cual desarrolle el que él quiera, es decir, todo el mundo tiene su propia cruz, todo el mundo, cada iglesia, cada personaje, cada tatuaje de una cruz probablemente es distinto, desde un rayote así hecho en la arena de la playa a la cruz más bonita hecha por Miguel Ángel, ¿no? En el Vaticano. Y ese para mí sería el logo perfecto, o sea, aquel que es absolutamente reconocible, pero absolutamente propio, Absolutamente personal. Y si entrásemos en detalle a analizar la marca de la iglesia, esto me parece súper interesante, tú decías incluso que ha marcado un poco los mandamientos o la forma de hacer marketing a día de hoy la iglesia católica, lo cual es loquísimo cuando la escuchas por primera vez. ¿Por qué lo piensas? Bueno, porque me parece que las grandes, o sea, cuando he dicho marcas de diferencia de valor, las marcas que de verdad construyen valor, un valor increíble, un valor atómico son las marcas de lujo, es decir, ¿por qué entre una crema de Mercadona y una crema de no sé qué marca de super lujo? Hay 300, 400, 500 veces el precio cuando en realidad el producto, la sustancia tampoco es tan diferente porque la gente compra algo que no sabe qué es, compra creer algo, creer en la juventud, en la vida eterna, compra algo que tiene que ver con algo religioso, yo creo. a mí me parece que la construcción de las marcas de lujo tiene que ver con el misterio y el misterio tiene que ver con la marca construida por la iglesia, es decir, la iglesia construye su atractivo a partir del misterio, ¿no? Entonces, hay una, siempre pongo el ejemplo pero me parece, lo repito, hay una serie que se llama The John Pope, El joven papa, creo que te lo recomendó la última vez, Sí. Que es de Sorrentino, yo lo tenía apuntado aquí en mi recomendación. Y hay un librito que es un recuperatorio del guión, a mí esa serie me parece un manual de marketing de lujo, de marcas de lujo bestial. Y tiene que ver con esa idea de apartarte, de no expresarte del todo, de no explicar, de no definirte de alguna manera, de no ser claro, de crear como sensación de magia y de misterio alrededor tuyo. Y luego es curioso que incluso, bueno, para la gente que igual no lo haya escuchado, nosotros somos muy fans de los diez mandamientos de Nike, que son unas diez reglas que tenían en la empresa, que son espectaculares, ¿no? y que guiaban un poco el código de trabajo interno de la cultura de los trabajadores. Y es curioso que en la iglesia también están los diez mandamientos que vienen a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, no son de comunicación, es verdad, pero sí, hay diez mandamientos. Yo desconfío de los mandamientos, además yo creo que Nike justamente en los últimos tiempos no está siguiendo sus mandamientos. Eso es verdad, eso igual tendrían que revisarlo también, ¿no? El que manda a Nike debería leer su propia historia, ¿no? Qué fuerte. para concluir también con lo de la iglesia, me ha hecho mucha gracia algo que has dicho al principio que nunca había pensado en que el logo en sí simboliza conflicto de que están... Muerte y resurrección, ¿no? Muy fuerte. Claro, es un instrumento de tortura, es como una guillotina o como una silla eléctrica. Eso lo dice mucho Leopoldo Badía, que es el que hicimos el libro este de la marca de Dios y siempre dice al final es... ¿Tú comprarías el logo de una marca que tiene como mi magotipo una silla eléctrica? Pues es eso, es decir, ahí se cargaban a la gente, ¿no? De hecho se cargaron a este tipo y luego ese tipo te cuenta que gracias a su muerte tú te has salvado, ¿no? Entonces hay una especie de contradicción maravillosa, ¿no? Muerte y vida, resurrección... Pues que la religión en general es algo muy interesante, ¿sabes? En plan de que yo me he criado ateo, ¿no? Mis padres me han enseñado mucho, pero ninguna religión en concreto y es algo que ahora con la edad y creciendo un poco y tan interesado en aprender del mundo me he dado cuenta que quiero entender más la religión empezando por la cristiana de, joder, hay tantas matices, tanta profundidad que me parece algo muy, muy interesante. Hay una historia que me cuenta siempre mi hermano en torno a esto y volviendo a lo del misterio que es, no sé si es una historia de verdad o no, me da igual, parece que sí, François Mitterrand, expresidente francés, socialista, ateo o agnóstico, lecho de muerte, hostia, el tío ahí, bueno, en el último momento va a despedirse y el tío llama a un amigo suyo, filósofo católico y bueno, pues están hablando a despedirse y tal, me estoy muriendo y en la conversación surge el tema de, bueno, ¿tú crees que hay algo allá? Yo no creo que hay algo allá, ¿tú qué crees? O sea, dame tu último, tus últimas palabras y el filósofo le contesta, mira, François, es muy sencillo esto, al final solo puede haber dos cosas, la nada o el misterio, tú eliges. Hostia, frente a eso yo claramente elijo un misterio, claramente, pero es un poco eso, ¿eh? Completamente. Está bien definido, está bien hecha la elección, ¿no? Volviendo al análisis de marcas, ¿tú crees, Tony, que una marca puede responder a las necesidades de la sociedad o puede crear necesidades? Yo creo que las que responden a una necesidad que la gente no sabe que tiene son las buenas, eso lo decía mucho Steve Jobs, es decir, la gente no sabe que quiere esto que le voy a contar. También están las marcas que sorprenden con algo que tú nunca habías pensado pero que en realidad te das cuenta de que necesitas, ¿no? Pero yo creo que la recreación de necesidades porque sí es muy difícil, ¿no? Siempre repito lo mismo, pero piensa que nueve de cada diez lanzamientos en el mercado español o cualquier mercado, yo creo que es una cifra bastante parecida, fracasa, es decir, que al final hay un intento constante de crear necesidades y hay un fracaso constante en crearlas, ¿no? No es tan sencillo, no es fácil. Por tanto, yo creo que tiene que haber como mínimo una conexión con algo que aunque tú no supieras tú estabas esperando, tú estabas, no sé si necesitando pero sí de alguna manera deseando levemente, ¿no? Lo que quieras. No sé, no sé si podemos crear necesidades de la nada, me parece que no, me parece que tiene que haber un territorio previo. Yo creo que vosotros, por ejemplo, de alguna manera conectasteis intuitivamente, está claro, porque yo creo que estas necesidades se perciben, ¿no? Creo que tú me decías que hay como una sensación de que no tenías la ropa en el mercado que tú querías llevar o que tú hubiera apetecido y de pronto la creabas, ¿no? O la creasteis y eso, de alguna manera, seguramente contactó o conectó con gente que estaba esperando lo mismo, ¿no? Y que no sabía qué es lo que le faltaba, ¿no? Yo creo que las necesidades están ahí. Yo creo que las grandes marcas son las que han conseguido conectar con eso. Completamente. Y también en la posición de la moda, ¿no? Que al final la moda no es tanto una necesidad, en plan, tú no necesitas 20 camisetas diferentes o 20 sudaderas diferentes o 20 chaquetas diferentes. Yo creo que en la moda el valor verdadero, más allá de hacer un producto innovador y siempre que no sea una necesidad pero también pueda aportar un valor añadido, está en ese intangible de marca tan fuerte, ¿no? de en este caso nuestro es el propósito y sentimiento de comunidad y de poder inspirar a la gente a perseguir su pasión, ¿no? Que es un valor muy intangible pero con el que un segmento de la sociedad conecta mucho y hace que poder tangibilizar ese mensaje significa llevar la ropa y poder representarlo y abanderarlo. Es algo que da un cierto respeto y también te da mucha libertad en el ámbito de ¡guau! Es que verdaderamente el crear una marca yo creo que se posiciona y quizás no lo sabes ni al principio pero se posiciona en solucionar o querer mejorar algo en la sociedad y para mí yo cuando miro a mis mayores marcas de referentes que no sé si lo has visto pero las tenemos en la pared ahí que tengo a Phil Knight ¿los has ubicado o no? He visto a los cinco. ¿Quiénes son? Jordan, Phil Knight, Jobs, Coco Chanel y me falta uno Hugh Hefner Hugh Hefner ¡Qué fuerte! ¡Joder! ¡Qué ojo lindo! ¡Madre mía! A mí me parece que las marcas de moda son un mundo especial en términos de comunicación porque son comunicación es decir de alguna manera tú usas una camiseta usas un pantalón porque está explicándote es decir de alguna manera es un anuncio de ti mismo es decir tú estás cuando te pones una camiseta o una camisa o una chaqueta estás diciendo yo soy esto que llevo eso te explica antes los coches también hacían esto y hoy lo han perdido pero hay algún tipo de producto que realmente está trasladando lo que yo quiero decir al mundo que soy vosotros en esa medida sois literalmente comunicación la comunicación que la gente compra para explicarse la marca de moda las marcas de moda son complicadas de comunicar a mí me ha costado siempre porque tiene este punto de si no hay una lo decíamos creo que lo decíamos en la charla normalmente los que comunican bien las marcas de moda son los propios directores creativos porque están trasladando un mensaje con su producto el producto en sí mismo es un mensaje por lo tanto quién mejor que ellos va a saber lo que tiene que decir lo que tiene que contar es difícil contar sobre una agencia que la agencia lo represente que fuerte nunca lo había pensado así y por eso es tan presente la figura del director creativo en las marcas de moda que quizás en otros sectores no hay esa figura tan claro además es una figura que es muy pivotal y trasciende mucho porque no es solo unifica producto y brand en este momento brand siendo comunicación eventos y PR y intenta lanzar un mensaje transversal con todas esas herramientas que quieras por ejemplo hablando de amigos o esto una hamburguesería o un vicio el producto que tiene la mayoría del año es exactamente lo mismo entonces el departamento de comunicación está por su propia parte intentando como revivir pero vicio de alguna manera construye la marca de moda una de las que yo creo uno de los grandes hallazgos de vicio es construir moda a partir de un producto commodity si quieres semi commodity pero ellos construyen una personalidad que hace que la gente se sienta reflejada por eso hay un componente de moda enorme y yo creo que también hoy si me preguntas y me lo preguntan mucho es decir ¿cómo comunicar hoy? pues no lo sé pero cada vez tengo más claro que no se puede comunicar si no es desde dentro de la marca es decir yo creo que las marcas todas ellas los bancos las marcas de coches deberían tener un director creativo interno es decir alguien que es capaz de entender el producto y entender la compañía y lanzarlo afuera otra cosa es que luego colabores con quien quieras de hecho Jobs hizo montar una agencia interna a TVWA tiene una agencia interna pero además le pidió a TVWA que era la agencia que era toda la vida en aquel momento era Chayat Day su agencia toda la vida yo creo que él siempre pensó que su agencia era Chayat Day luego fue comprada por una multinacional y les pidió que creara una agencia para él que se llama Media Arts Lab es una agencia que está separada mal está separada de la agencia porque él tenía esta cosa de la confidencialidad pero también de que yo creo que trabaja para mí gente que solo trabaja para mí que me conoce de verdad a la que puedo confiar mis secretos todo lo que soy y hoy me da la impresión de que si no es así es muy difícil que una marca se comunique porque por lo que decíamos antes de las definiciones porque es muy difícil explicarle a alguien de fuera quién eres realmente si no está dentro yo por ejemplo ahora me dedico un poco a eso es decir yo me meto dentro de las marcas para explicar un poco pues mira yo creo que vosotros sois esto y esta es la estrategia que deberíais seguir pero si no estás dentro eso es muy complicado y algo una conversación que habíamos tenido que nos dijo Thomas Meyer que se nos quedó bastante inculcada que era la marca no la haces tú como Bruno director creativo desde la oficina y tal la hacen los que la llevan en la calle naturalmente eso es la marca tú puedes usar a los modelos más guays los sitios más guays más aspiracionales pero si en la calle te lleva una persona que no es eso la marca es eso claro pero esto vosotros tenéis un concepto de artistas para artistas el arte solo existe en el que lo ve en el que lo lee en el que lo escucha es decir un poema es un poema cuando alguien lo lee yo lo escribo lo dejo ahí y cobra vida y es lo que tiene que ser en el momento en que alguien lo lee y es distinto cada vez fíjate que es cada persona que lo lee lo lee de una manera distinta entonces eso es la maravilla de una marca que tú lanzas algo que tú entiendes que es una marca pero se convierte en marca en el momento en que alguien lo usa y alguien lo entiende y cada una de las personas que lo entienden lo entiende de una manera distinta y sin embargo construyes como tú has dicho antes una especie de comunidad una especie de grupo que entiende más o menos yo ahora por ejemplo si saliera con esta camiseta a la calle mis amigos me preguntarían Newt Tony ¿qué te está pasando? ¿qué ha ocurrido aquí? no encajaría conmigo de alguna manera yo les tendría que explicar no sé si porque ahora lo que quiero contar o sea estaría claramente explicando un rollo un anuncio una historia antes hablábamos y supongo que saldrá este asunto ¿hacéis anuncios o no? cada camiseta que hacéis cada calzoncillo que hacéis es un anuncio Jobs tenía muy claro eso Jobs tenía muy claro que cada producto que lanzara al mercado tenía que explicarse tenía que anunciarse de alguna manera ¿qué es anuncio? algo que se explica algo que le dice al mundo quién soy qué valores defiendo qué punto de vista tengo sobre las cosas Steve Jobs te hacía ese lanzamiento que me parece a día de hoy me sigue pareciendo tal genialidad el lanzamiento porque yo he visto todos el lanzamiento donde hay un cloak que te tapa el nuevo dispositivo que va a enseñar que se inventa un storytelling previo que de repente te va generando una tensión está toda la prensa en una misma habitación wow era un hecho tan mágico el cómo revelaba sus productos consiguió además que sus lanzamientos fueran noticia yo creo que él tenía muy claro eso de que tengo que dar algo que el New York Times o que el país o que la vanguardia entiendan que hay que contar y por tanto sus lanzamientos se convertían en noticia en todo el mundo eso sí que era una es que piensa eso piensa eso en materia vale estoy anunciando y publicitando mi producto y por el hecho del storytelling que me monto la idea que cuento literalmente voy a tener los medios más grandes con más audiencia publicitando mi producto gratuitamente pero fíjate que su ambición era transformar el mundo realmente era un mesías las imágenes por ejemplo lanzando el iPad son de Jesús o de Moisés enseñando las tablas de la ley son claramente religiosas o la de sacándose el iPod del bolsillo pequeño del pantalón ¿sabéis cuál es este bolsillo? el mini bolsillo él sale él sale y dice seguro que muchos os habréis preguntado alguna vez que para qué existe el bolsillo pequeño de los pantalones entonces coge y al momento saca el iPod del bolsillo siempre ha existido y siempre ha estado ahí para el día que nosotros sacásemos el iPod y que te pudiese caber aquí podríamos haber hecho un ad 50-50 en un proyecto de pantalón si el iPod lo hubiéramos reventado oye hablando de las marcas que nos hemos sigamos nos hemos esparcido un poco pero me encanta yo soy de esparcirme pero para tener un hilo de conductor estábamos hablando de la moda de las marcas tú has hablado un poco de cómo la moda es diferente dentro de todo este mundo de marcas yo quiero hablar de algo que cuando nos estábamos preparando el podcast nuestro productor y el que nos ayudaba a prepararnos para que tenga un sentido común la conversación me decía yo creo que aquí ibas a tener un debate con Toni porque creo que no lo veis de una manera similar había un poco puede haber conflicto y es la pregunta que es Zara es una marca yo creo que no tiene voluntad de ser una marca así como vosotros tenéis claramente voluntad de ser una marca y lo habéis demostrado desde el minuto uno es decir de darle a la gente una manera de expresarse Zara es todo lo contrario de eso yo le voy a dar a la gente lo que la gente quiere es un servicio le voy a dar a la gente lo que la gente quiere en cualquier momento me da igual que se quiera expresar o no no quiero estar en eso de hecho no quiero estar en la moda no quiero estar en lo que pasa no quiero estar en lo pasajero no quiero estar en lo efímero quiero estar si no tengo camisas a cuadros y la gente busca camisas a cuadros tengo que montar una compañía que a las dos semanas tiene camisas a cuadros en las tiendas porque a mí me da igual no tengo principios de moda no tengo un punto de vista sobre el mundo quiero tener lo que la gente ha ido a buscar a mi tienda de hecho Ferran Adrián me decía que una vez le invitaron a dar una conferencia en Inditex él pidió sus honorarios y le dijeron mira no hay ningún problema con los honorarios pero si ¿qué prefieres los honorarios o una comida con Amancio Ortega? y Ferran dijo vale una comida con Amancio Ortega y renuncio a mis honorarios no hay problema y le pregunté ¿y qué sacaste de la comida? un montón de cosas pero sobre todo me impresionó dijo que yo le pregunté ¿y Zara de dónde sale? y Amancio Ortega me dijo mira yo lo único que quería es que viniera más gente más a menudo y de pronto piensas en eso y dices eso es Zara eso no es moda ni una marca Zara es ¿qué tengo que hacer para eso? más barato cambiarlos excavar solo el puto día que el producto varíe todo el rato todo lo que ha hecho a lo bestia ha sido responder a esas dos preguntas tontas entonces me dices es una marca hombre se ha acabado convirtiendo en una marca pero nadie lleva una camiseta que pone Zara ¿alguien tiene esa camiseta? ¿la venden? qué bueno primero ahora podemos debatir y tal pero qué grande cómo sintetiza cuando hemos escuchado algún quote de Amancio Ortega esta gente tiene la capacidad de simplificar mucho el mundo y que lo simplifique en una frase eso me parece muy destacable porque resume muy bien lo que es la marca y lo que hace a día de hoy y yo lo único debate que tenía en torno a Zara es que recientemente a mí lo que me llama la atención y además es algo que está pillando mucha tracción es que recientemente el grupo Inditex y especialmente Zara yo siento percibo que sí que está pivotando a querer ser una marca y lo digo pongo varios ejemplos antes robaba entre comillas diseños de diseñadores los copiaba y los ponía más baratos y estaba en la tienda en tres semanas y era una empresa de operaciones de logística llámalo lo que quieras y ahora está habiendo un cambio a que de repente está empezando a colaborar con estos diseñadores y está pillando marcas nicho lo ha hecho con varias marcas locales y de diferentes sitios y está haciendo una colaboración con ellos está generando esa expectativa está yendo a ese grupo quizás más pionero al que antes nunca hubiera pensado en Zara y de repente está habiendo una una transición de los drops y estas colaboraciones exclusivas a cómo es la experiencia en tienda a cómo es la experiencia online los fotógrafos y el equipo con el que trabaja que de repente tú comparas una campaña de Zara y una de Gucci y dices tú que esto esto está esto está pillando peso sin duda la irrupción de lo digital que además ellos han hecho muy bien desde un punto de vista operativo logístico pero también de comunicación les ha cambiado el paso está claro que lo digital tiene sus trucos y sus normas y sus mandamientos pero yo creo que lo que están haciendo claramente es tratar de mantener una audiencia o de construir una audiencia en ese entorno en el que ya no hay una audiencia ellos cuando me dicen Zara comunica yo digo sí ha comunicado siempre de la manera más contemporánea posible que es con tiendas es decir ellos Amazon Zordega tenía claro que lo que comunicaba de su marca es estar en la calle y decir ¿por qué se va a la quinta avenida? una marca barata pues porque tiene claro que quiere aspirar a una audiencia determinada que no tenía yo creo que está haciendo lo mismo en lo digital está comprando emplazamientos de alguna manera de un modo de un modo distinto los emplazamientos en el mundo digital que son gente que tiene que tiene sitios por los que pasa gente ¿no? es decir los influencers que son un lugar por donde pasa la gente a mirar por donde tengo que estar ahí entonces yo creo que está haciendo un poco lo mismo que en lo digital tiene otras reglas ¿no? por lo que me cuentas ¿eh? yo soy un poco más miro esto un poco más desde lejos ¿no? pero si tiene todo el sentido que se estén adaptando que estén tratando de mostrar su producto a la gente lo mismo que hacían antes con los escaparates los escaparates siempre fueron lo más importante de Inditex siempre fueron la razón fundamental del éxito de Inditex y yo creo que ahora los escaparates son seguramente esas colaboraciones ¿no? por otro lado ellos tienen también una obligación con el mundo y con el planeta de o sea el fast fashion es claramente un producto a eliminar una categoría a eliminar justo y probablemente lo que están haciendo es trasladar o sea ¿cómo me transformo? yo que soy el fast fashion ¿no? me lo he inventado yo ¿cómo me traslado a un lugar más responsable? yo creo que es lo que dice Tony es lo que dice Tony porque además cuando solo compites por precio es una batalla eterna ¿no? y de repente llegan los chinos con Shane que es que literalmente los precios que ya están en un punto donde nadie sabe ni de dónde los sacan ¿no? pero yo me acuerdo que mi exnovia en su momento se compraba 25 cosas en el Shane y el carrito lo salía a 35 euros y yo ¿cómo puede ser esto? ¿es imposible? y yo creo que Zara quizás dándose cuenta de eso y que esa competencia cada vez va pillando más volumen y no son ellos los que tienen el monopolio de ser los más baratos el dar un equity de marca a ese precio les puede hacer más competitivos sin tener que batallar en el mundo del precio con todo el mundo es verdad que la presencia de competencia tan directa es decir antes cuando decíamos cuando decíamos lo de la marca es diferencia de valor ellos en un origen nunca necesitaron ser ni diferentes ni valiosos al contrario necesitaron ser lo más barato posible igual que los demás ellos lo que querían era copiar a los demás de hecho es lo que hacían seguramente hoy con una competencia que lo hacen más barato y más rápido que ellos lo que tengan que hacer es construir esa diferencia de ese valor que no tenían es posible y para mí hacer énfasis una última cosa que ha dicho Tony creo súper acertada es el hecho de que Zara será de las pocas marcas de moda dentro de ellas que es moda siendo atemporal en el sentido de que hay muchas marcas que tienen los megalogos que son tendencias que les ves en 5 años y a los 5 años desaparecen y viene otra y viene otra tendencia Zara ha conseguido en un mercado tan volátil como es la moda de que hay tendencias todo el rato conseguir adaptarse a esas tendencias y thereby sin tener un megalogo o saturar una marca ser atemporal también estaba pensando con esta idea de la copia que claro ¿a quién copian ellos ahora? entonces tienen que copiar a estos creadores no tienen que acercarse a estos creadores ¿dónde está hoy el referente? antes eran las pasarelas de París o de Nueva York hoy yo creo que ya eso es un poco para élites ¿dónde está lo que la gente luego se va a poner? y por tanto tengo que tener en mi tienda supongo que está en el mundo online está en el mundo digital están esos influencers o creadores como vosotros que construís una comunidad a partir de una manera de ver el mundo ¿y qué piensas Tony de los haters? ¿crees que es bueno que haya gente que odie tu marca? es que si no es lo que dice creo que lo decía Michael Crichton que siempre Cristo lo repite si dices algo no molestas a nadie es que no has dicho nada me parece muy claro que una marca que no tiene haters no es una marca no representa nada o lo representa todo que es una manera también muy fácil de no representar nada supongo que Coca-Cola es una marca que quiere no tener haters porque quiere llegar a todo el mundo pero incluso yo creo que es una una obligación tener haters si no tuviéramos haters mira está mi jefa aquí mirándome seguro que se acuerda cuando trabajábamos para EVAX que yo siempre he descrito a Víctor Guy como el Steve Jobs de las compresas en este país una especie de genio de visionario recuerdo que siempre que testábamos los spots o los anuncios se testan previamente antes de salir uno mira a ver si a la gente le va a gustar o no le va a gustar lo que vamos a poner en la tele recuerdo que si no aparecían haters en esas investigaciones previas a las redes sociales y previas a internet el tipo no se quedaba tranquilo si no sale una chica diciéndonos otra vez los de EVAX diciendo que nos fumemos las compresas y aquí con un rollo de la vida maravillosa porque voy a poner una compresa con alas si no aparecía alguien así una chica así protestando no estábamos haciéndolo bien por tanto es una demostración de que has dicho algo para tu público por tanto has molestado a tu público y una cosa es tener gente que pueda odiar tu marca luego está este dicho mítico de all publicity is good publicity ¿tú crees que publicidad que en este sentido siempre va a ser buena o hay veces que hay publicidad que no te favorece? mira el cabrón por llamarlo finalmente de Donald Trump que bien maneja eso ayer estaba riéndome riéndome con las parodias que han hecho de esta barbaridad que ha hecho de las mascotas que los haitianos se comen las mascotas de pronto hay gente que se ha puesto a hacer canciones de parodia del igual y estaba riéndome de pronto mi mujer me dice ¿te das cuenta que es una campaña de Trump? ¿que eso le viene bien a Trump? o sea que lo estamos banalizando tanto que ahora ya es el tema y el tema se ha se ha desdramatizado de hecho ya no es serio y por eso ya se puede hablar de ello no solo eso sino que además estamos haciendo canciones sobre ello y que esa canción vende tanto contra como a favor de Trump que cabrón la vuelta a conseguir Trump es muy fuerte yo me acuerdo cuando él estaba yendo a por sus primeras elecciones yo en mi casa o con mis grupos de amigos nunca habíamos hablado de las elecciones de Estados Unidos un chaval de 18 años no pintaba nada en ese aspecto y me acuerdo que con Trump constantemente había una noticia un comentario algo estábamos hablando de Trump y hubo ese mismo análisis de que fuerte que podemos estar opinando malamente de él pero estamos hablando de Trump aquí en España y estamos sintiéndonos súper partícipe de las elecciones americanas que a nosotros no nos van a impactar en mucho en teoría me acuerdo de hacer esa reflexión de wow es fuerte eso es fuerte y no lo has dicho pero imagino que el bad publicity sí que habrá una línea donde noticias ya muy negativas o que se metan en temas muy delicados y sensibles por mucho que hagan mucho eco ya son malas claro yo no creo que sea tanto bad publicity como aquellas noticias o hechos que afectan directamente a la línea de flotación de tu marca no creo que sean tanto anuncios como hechos reales has hecho esto has dicho esto crees en esto eso ya es algo fundamental que afecta a lo que la gente cree de ti porque al final y aquí volvemos a la iglesia al final en las marcas la gente cree o sea una marca buena es algo en la que la gente cree no es racional hay algo hay algo superior que tiene que ver eso que decíamos de la crema la gente cree realmente que hay dentro de ese pote de ese packaging distinto de ese precio distinto hay algo superior al otro y que no sabe explicar pero por tanto cree en ello tiene fe en ello una marca es una fe y si pudiésemos analizar alguna otra marca que seguramente todos tenemos el imaginario pues Coca-Cola Starbucks Red Bull me genera curiosidad el ver qué lectura haces de marcas que igual todos conocemos pero nos perdemos muchos detalles que tú sí que ves Uff Red Bull me parece una marca impresionante impresionante yo descubrí Red Bull nos llaman hace muchos años de Coca-Cola para entonces tenía una marca que no sé si existe que se llama Barn que era como su respuesta a Red Bull la bebida energética B-U-R-N no sé cómo se pronuncia vamos y de pronto en las reuniones para trabajar con esa marca de pronto nos dicen es que estos de Red Bull están haciendo exactamente lo mismo que hizo Coca-Cola cuando salió Coca-Cola cuando sale yo de pronto me fijé y pensé claro es verdad Coca-Cola cuando sale es un bicho que se vende en farmacias que lleva cocaína y cafeína que te mete un subidón increíble que es marrón que es un sabor rarísimo dulzón que en aquel momento no tenía mucho sentido que tiene una botella extrañísima eso con el tiempo se ha convertido en la merienda de los niños pero en aquel momento tenía subido entonces de pronto Red Bull que hace exactamente lo mismo 100 años después o 70 años después 80 años después y de pronto yo pensé ya está Coca-Cola está muerta está muerta porque estos son la nueva Coca-Cola y acabarán siendo la nueva Coca-Cola y lo han conseguido o sea lo están consiguiendo de hecho están en esa transición Red Bull es la nueva Coca-Cola es decir el nuevo brebaje refrescante que te da un subidón entonces ellos por eso siguen manteniendo esta cosa medio delictiva de qué tiene Red Bull de convertirse en una cosa que los niños no pueden tomar por ejemplo la Coca-Cola cuando yo era pequeño no se podía tomar un niño no podía tomar una Coca-Cola porque no dormía porque se ponía nervioso es una cosa como terrible de merienda infantil por tanto los de Coca-Cola te decían es que tenemos la batalla perdida aguantaremos todo lo que podamos pero estos tíos vienen con nuestro concepto y tienen el concepto mucho mejor trabajado que el nuestro porque el nuestro ya se ha olvidado ya nadie lo recuerda ya nadie está ahí han copiado lo mismo que hicimos nosotros hace 100 años en el momento actual y luego hay otra cosa que Red Bull hace increíblemente bien que es que entender han entendido la publicidad moderna de una manera prematura y espectacular y han construido digamos su propia audiencia en el territorio en el que están que es este territorio precisamente porque son delictivos pues el territorio del riesgo del deporte extremo entonces ahí si hoy Nike o Land Rover quiere comunicar con la audiencia de ese digamos deporte extremo tiene que ir a los medios de Red Bull son los que tienen en propiedad la audiencia y eso lo han hecho desde hace 20 años antes de que mucha gente hablara del contenido y que todo el mundo habláramos del contenido ellos estaban haciendo contenido que es publicidad que te das cuenta es que una marca buena ha hecho tantas cosas bien tantas que la gente no se da cuenta de cúmulo de coherencia y de buenos casos y de macro casos todos compuestos durante 10 años o 15 o 20 o 100 es como lo que de verdad lo que crea una marca y a mí me impresiona porque yo de pequeño veía tantas cosas de Red Bull y siempre me han fascinado por ejemplo en el caso de en el mundo del surf que yo era mega apasionado del surf era solo tenían la gorra de Red Bull y me imagino que se aplicaba a todos los deportes los atletas de Red Bull entonces la gorra de Red Bull era lo más guay y lo más chulo que podías tener en el mundo y no solo lo podías tener si estabas patrocinado por Red Bull entonces yo me acuerdo de un amigo mío decir tío he conseguido esta gorra porque me la ha vendido el primo de un atleta que trabaja en Red Bull que me la ha dado por solo 350 euros y estamos hablando de este objeto intangible que es un trofeo de algodón literalmente como si fuese la panacea como si fuese la cosa más especial eso después la gente de las que se han abanderado y han hecho el hecho de los ambasados yo creo que han sido uno de esos grandes empoderadores de tener grandes brand ambasados que representan todos sus mensajes a los spots publicitarios al logo ha hecho tantas cosas de repente la presencia que tiene Red Bull ahora en la Fórmula 1 que siempre son los números 1 en blan que coño pinta Red Bull en la Fórmula 1 yo me hago la pregunta cuando lo veo al principio son todas marcas de coches y Red Bull de repente y dices ¿qué coño hacen aquí? porque son Coca-Cola y son los número 1 además les va a enseñar a todas las marcas de coches que ellos saben hacer mejor los coches que wow es algo que sé que además Red Bull no hace el motor y creo que no sé con quién trabajan pero Red Bull estoy de acuerdo es fascinante y lo que acabas de decir tiene que ver con algo que me parece fundamental que es una marca de consistencia y eso es lo que dices consistencia en todos los momentos en todos los puntos creer en lo que haces no equivocarse no desviarse una pregunta en torno a algo que has dicho antes cuando a ti Coca-Cola te viene y con esta tesitura Red Bull está haciendo todo lo que estábamos haciendo literalmente vamos a desaparecer en un futuro si ellos siguen así ahí tú eres Coca-Cola y ¿qué haces? entender lo que eres ahora yo creo que Coca-Cola entiende muy bien lo hace muy bien entiende muy bien lo que ahora es ya no es Red Bull ya no puede volver a ser Red Bull además Red Bull ha ocupado la oposición ya ni siquiera pueden volver hacia atrás es como que alguien te ha cortado la retirada pero ellos son el refresco del mundo son el refresco por antonomasia y eso es un territorio inmenso también entonces bueno yo creo que ellos han ido transitando hacia esa idea ¿se convertirá Red Bull a la larga en eso? es muy probable lo que pasa es que es un camino lento ¿y cuál dirías que es tu marca favorita? desde un punto de vista de comunicación yo soy muy fan de Nike justamente como me dedico a esto pues es una marca que me parece ejemplar ha sido ejemplar hasta hace muy poquito estoy empezando a preocupar últimamente ha sido ejemplar en todo lo que ha hecho en términos de comunicación y yo creo que también en términos de producto en términos de de construcción de un imaginario pero no sé si es mi marca favorita es una marca a la que admiro como marca y vale hablando de Nike vamos a a mí me gustaría hablar brevemente de qué te gusta y qué ha hecho tan coherente o tan bien Nike y ahora esta bromia que has dicho uf estos últimos años ya me cuidado que es eso que dices cuidado a ver Nike hace una cosa maravillosa Nike es una marca para atletas literalmente para atletas que en un momento determinado decide ser la marca del mundo la marca de deporte del mundo entonces ahí ese ilogismo maravilloso que construyen de si tienes un cuerpo eres un atleta brutal pero ahí hay un conflicto es decir era una marca que no entendía Phil Knight no entendía muy bien este tránsito de vamos a ver yo trabajo para atletas y la gente no hace el atletismo esto es un producto muy bien pensado para un determinado tipo de gente y no para el resto de la humanidad y de pronto cambiar eso y convertirlo no el deporte de alguna manera el deporte es como la manera de representar el esfuerzo en la vida la manera de hacer de representar el avance el deporte no deja de ser una representación clara de eso del mismo modo que vosotros por ejemplo si tú miras New Project representáis de alguna manera esa vosotros sois sobre todo playboys representáis una especie de aproximación joven y estupenda al sexo y a la seducción que al final no deja de ser casi el 50% del territorio a ocupar por cualquier marca que pretenda es decir cuántas marcas hay que están ahí las colonias los maquillajes cuántas marcas están y están en el gustar al otro en el atraer al otro y por tanto en el sexo en el mercado de la transacción corporal digamos de alguna manera entonces yo creo que ellos entienden que el deporte alguien entiende que el deporte es una representación de la vida del esfuerzo en la vida entonces se transforma en una marca para todo el mundo y ahí hacen la gran revolución y convierte en algo tan nicho que en teoría es el deporte de élite en lo más masivo que puede haber en el mundo que es vale no es solo para los deportistas de élite sino que entrenar te hace un atleta entrenar representa esfuerzo todos tenemos que hacer un esfuerzo en la vida todos queremos motivarnos a ser mejores personas Nike va a ser una representación física del esfuerzo del esfuerzo wow me parece fascinante y el just do it que es una expresión brillantísima de eso no puede ser más sencilla también nos parece brillantísima después de 30 o 40 años pero yo me imagino el día que Dan Whedon le presenta a Phil Knight just do it mucho rara ¿no? que tontería es fácil decir que es que es espectacular mirando para atrás se puede conectar todos los puntos de una manera es imposible claro que tiene que ver con lo que decíamos antes la consistencia es decir una marca se construye no aparece la gente parece que quiera que le enseñen un logotipo y que digas hostia ya veo los próximos 40 años de mi no los 40 años se construyen sí yo cada vez me doy más cuenta en este mundo de espiral y tal rápido que en el que estamos es cuanto menos la cague mejor me va a ir y suena un poco vasto ¿no? pero es que en el mundo de la creación de la marca cuanto menos pasos en falso más cerca estás de construir la marca que quieres a mí yo creo que el gran desafío para una marca de moda como vosotros es cómo creces con tu gente te mantienes con el público joven hay ese doble debate ¿no? seguir siendo siempre joven seguir siendo la marca para los jóvenes que es difícil porque si el director creativo es una persona que está evolucionando y está creando sin pelo el ser el referente sin pelo para los jóvenes quizás se hace un peli más difícil o evolucionar con tu cliente y que tu cliente crezca contigo que también es difícil porque cuántas muy difícil joder tú como consumidor yo me pongo la piel de yo no sé cuántas marcas llevo consumiendo durante los últimos 10 años quizás Nike estos unicornios sean de los pocos este Nike quizás sí que lo llevo consumiendo desde que tengo para mí serían desde que tengo 14 años ahora los 24 pero muy pocas Nike está teniendo problemas en bolsa hay problemas de ventas yo creo que por lo que he leído y yo creo que es lo que percibo hay un el nuevo CEO de hace 3 o 4 años de pronto yo creo que con un golpe de timón un tanto exagerado se decide que la marca tiene que ser una marca digital que Nike tiene que tiene que construirse online y que no se está construyendo online y que tanto trabajar la marca en canales que no tienen que ver y la marca está hecha pero que hay que arrastrar a la gente online el mundo online inevitablemente es un mundo de precio ellos no habían estado nunca ahí empiezan a competir en ofertas y en mierdas la gente empieza a percibir como un descenso de valor de la marca y luego por otro lado no está el trabajo que solían hacer de alimentar la marca con esos anuncios épicos maravillosos y esa construcción estupenda que ahora han vuelto a retomar un poco y entonces durante 3 o 4 años han sufrido están sufriendo creo que la gente no reconoce y luego han dejado un hueco además es decir en la medida en que se han ido hacia ese lugar se han encontrado con marquitas como esta con Nordas y compañía y con Under Armors que han ido ocupando posiciones que antes ocupaban ellos por primera vez Nike tiene competencia se siente obviamente siempre habían habido Adidas y Pumas pero quizás no habían destacado o roto tantos esquemas como ahora los On Runnings Lululemon Lululemon Gymshark hay muchas marcas jóvenes nativas digitales que están saliendo con propuestas mucho más rompedoras mucho más llamativas de repente la de este de Zendaya y Roger Federer que creo que era de On Runnings si no me equivoco que están haciendo lo que pues lo que has dicho tú con Coca-Cola y Red Bull y están haciendo la Nike de hace 100 años y en cambio Nike está en este que es este megatrasatlántico como empresa que para hacer un giro de timón es que claro y Lululemon por ejemplo ataca un nicho un trocito de Nike más mujer más relax más no sé qué Norda ataca el mundo trail van como mordiendo todos tú tienes mucho problema para cubrir todo y además ellos tenían la gran ventaja de que Adidas siempre fue seguidora de en realidad no era un enemigo Adidas estaba esperando que hacía Nike para hacer lo mismo efectivamente no habían tenido de hecho una competencia real y luego las otras marcas por si yo que sé Reebok lo hacían muy mal una cosa una cosa que tiene muy clara Nike que me ha parecido siempre ejemplar es que a pesar de que ellos son en realidad una marca de moda porque no jodamos son una marca de moda es decir ¿quién usa sus zapatillas para hacer deporte? porcentaje muy pequeño de sus ventas sin embargo siempre han tenido claro que su esencia era el deporte nunca han dejado o sea nunca han hablado de moda nunca han hablado en términos de moda han hecho producto han hecho cosas pero su comunicación siempre ha sido deporte deporte es un gran ejemplo de no virar de no perderte cuando vamos que funciona bien consistencia aún así el público había encontrado un significado de que de repente molaba llevar una Jordan por la calle que era una Jordan estaba hecha para el básquet y de repente el público encuentra un significado de que se convierte esta moda del streetwear que traerlo deportivo a la calle es cool es como ahora cuando ves a Patagonia por la calle que el cliente crea su propio significado al menos un nicho muy grande crea un significado de Nike como una marca street pero fíjate que aquí estamos en lo de la cruz que decíamos antes fíjate que bonito que Nike te haya cedido a ti el descubrimiento de ese hecho obviamente yo lo he hecho con mi producto y lo he propiciado con mi producto pero yo te cedo a ti el descubrimiento de alguna manera y luego siempre lo han hagan lo que hagan siempre lo contemplan desde el lado que tú decías del esfuerzo y del entrenamiento hagas lo que hagas yo creo que en eso han sido consistentes yo supongo que rectificarán han tenido han tenido volantazos hubo una época que se querían cargar el Just Do It y jugaron con el Play no sé si os acordáis durante un tiempo el eslogan fue Play y tenía ese problema de nuestro público se está haciendo mayor cómo conectamos con el público joven hicieron muchas campañas de el deporte es jugar tal se equivocaron no funcionó y regresaron otra vez al Just Do It o sea que bueno han cometido un desliz y volverán y el Just Do It se lo quieren cargar porque se sienten que envejece el Just Do It no sabes lo que hay un cliente del Sabadei del que soy muy amigo que siempre dice porque en el Sabadei cada año nos planteábamos si nos cargábamos el blanco y negro el cliente siempre decía bueno ya está bien y nosotros decíamos hombre es un o sea tú sabes el dinero que te ahorra el blanco y negro y la rapidez con la que la gente te identifica ya ya pero hostia y él siempre decía es que la consistencia es muy aburrida y es verdad hay que luchar contra esas ganas de no puedo ser distinto me dan ganas de cambiar mi aspecto de mi cara y mi tal pues chico no tranquilo la gente todavía no se ha aburrido de ti ¿qué piensas Tony del engaño publicitario? ¿cuál dirías que ha podido ser uno de los grandes engaños publicitarios de la historia? a ver yo creo que es que una de las características de la publicidad es mostrar aquello que quieres mostrar y ocultar aquello que no quieres mostrar por lo tanto siempre hay un componente de engaño de manipulación como lo quieras llamar pero el mismo que hay en cualquier perfil de Instagram de cualquier persona o el mismo o sea cuando alguien calvo como yo por ejemplo se pone un peluquín ¿eso lo llamaríamos engaño? cuando una chica se pone un sujetador que le levanta las tetas o se pinta los labios ¿lo llamamos engaño a eso? hay algo de engaño ahí ¿no? no está mostrándose tal cual es realmente sino está tratando de enaltecerse y a lo mejor de ocultar algún defecto eso es consustancial a la publicidad sí ¿lo podemos llamar engaño? bueno engaño sería y eso está perseguido y es denunciable es decir cuando una compañía te dice algo que no es verdad o te engaña realmente y eso provoca algún conflicto la puedes denunciar y le puedes sacar pasta y le puedes ganar un juicio el otro engaño es decir el de la manipulación yo diría es inherente a la publicidad nosotros efectivamente tratamos de ocultar los defectos hay una frontera leve entre eso y engañar cada vez entiendo que también será un tema más regulado porque hace como 50 años tuvías el anuncio del colacao que te decía desayuno, merienda y cena ideal para todos los niños joder que eso tendrá de azúcar ¿no? una barbaridad yo siempre digo que la publicidad es el último el último digamos negocio de la comunicación o de sí de la comunicación que tiene censura nosotros tenemos una censura interna tenemos una organización que se llama autocontrol a la que mandamos nuestros anuncios para que nos digan oye ¿creéis que esto puede ser o no? y luego en muchísimas categorías por ejemplo la banca en la que yo llevo trabajando toda la vida con banca la banca tienes que ir a la CNMV al gobierno a preguntarle si esto lo puedo decir si esta oferta la puedo contar cómo la tengo que contar que tengo que añadir a la información para que la gente tenga toda la información que tiene que tener o sea hay no voy a decir censura en el sentido franquista del término pero sí control de lo que se dice y luego hay un control muy exhaustivo de la propia compañía porque nadie quiere meter la pata mucho menos hoy nadie quiere decir por eso cada vez se dicen menos cosas también cada vez se arriesgan menos en la tesitura en la tesitura de que hace 10, 15, 20 años bueno había ese ese twitter o ese tiktok donde los comentarios es que literalmente todo el mundo es un crítico todo el mundo es un juez y todo el mundo tiene la razón o la verdad o el poder el consumidor hoy está armado y es peligroso ahora Tony nos gustaría entrar un poco en tu cabeza y hablar de algunos de tus trabajos entrar en tu mente de ese artista que hay detrás si cabe o en todo caso no me considero artista en el sentido moderno de la palabra yo creo que a partir del romanticismo siglo XVIII el artista es ese personaje digamos que expresa su mundo personal a los demás esa cosa del malditismo y de mi trabajo individual yo en todo caso me considero un artista del previo a eso que sería el que recibe un encargo y trata de responder ese encargo ¿qué ejemplo había? me acuerdo esto te lo escuchaba en alguna parte y ponías el ejemplo de Miguel Ángel Julio II de hecho además yo siempre le doy gran mérito al Papa que era Julio II porque Miguel Ángel no se entendía él mismo como pintor pensaba que era un pintor de mierda él lo que quería que era como un arte superior ese escultor y es lo que intentaba triunfar y Julio II vio algo ahí y dijo no, no este tío es un pintor de la hostia y tú te comparabas más a eso porque dices que al final es una persona que está haciendo un encargo en ese caso que tú en el parámetro de ese encargo y los dos and dos más o menos intentas meter tus cosillas a ver si lo puedes adaptar un poco más a lo tuyo pero dentro de un encargo que es muy distinto a aquellos pintores que se vaciaban emocionalmente haciendo lo que les daba la gana el partido del romanticismo es eso entendemos un artista como ese personaje que explica sus demonios o sus impresiones sobre el mundo o lo que sea y hoy es como entendemos un artista entonces por eso digo yo eso no soy yo tengo que cumplir con un objetivo recibo un encargo si no me sale bien y si no cumplo el objetivo me echan es decir es otra cosa ahora es verdad que antes los artistas eran así y hablemos entonces de esto que es lo primero que haces cuando un cliente te hace un encargo nosotros últimamente hacemos una cosa que lo llamamos reflexión imprudente que es tratamos de explicar lo que hemos entendido de la marca sin saber demasiado de la marca porque uno de los yo creo que una de las cosas que compra los clientes de nosotros es la distancia la perspectiva la segunda opinión de alguien que está fuera y que me ve desde fuera tratar de mantener el máximo tiempo posible esa distancia hace que veas mejor el problema y que por tanto opines mejor sobre ese problema y tengas una solución mejor entonces últimamente lo que tratamos de hacer es mantener el máximo tiempo posible esa distancia y dejarlo escrito es decir lo que hemos entendido de vosotros desde la distancia que puede cometer errores de bulto porque nos conocemos pero que incluye seguramente las intuiciones correctas dejemoslo escrito para tener un fundamento y un foco durante todo el proceso y luego lo que intento es entender el problema a mí lo que me piden es solucionar un problema normalmente siempre vamos a veces el cliente no es capaz de describir el problema describir correctamente el problema es la mitad de la solución y luego se encuentra una manera de conectar con la gente para explicarle eso de una manera simple y sencilla y a mí como lo que me gusta es construir lo que me gusta es entender hacia dónde va a ir esa marca decírselo y tratar de ir construyendo los pasos que conduzcan a ese camino eso es lo que me gusta de verdad es decir trabajar 10-15 años con una marca claro es que justo es algo una reflexión que yo también tenía porque estamos hablando de la creación de marca y ser este proceso tan longevo y tan a largo plazo y como agencia suelen ser cosas a veces más suelen ser trabajos más de servicios un servicio puntual un otro que es como que no va de la mano el ser una agencia y hacer solo un trabajo para construir esta marca que tiene que durar 100 años lo has dicho tú pero efectivamente las agencias se han convertido en empresas de servicios y no lo eran pero ahora es es un poco Zara ahora respondemos a lo que nos piden o responden a lo que nos piden yo salí de ahí porque no me encontraba gusto en ese entorno pero hoy es más eso que lo que solíamos hacer que era construir el discurso de esa marca en los próximos años o lo que a mí me apetece hacer Tony ¿y cuál dirías que es el anuncio que más orgulloso te hace sentir? es una pregunta que me hacen siempre y siempre digo lo mismo que es mira un anuncio es tan poquita cosa es lo que decías tú de las decisiones un anuncio es una pequeña parte de la conversación que tiene una marca con su público entonces yo no me puedo sentir del todo orgulloso de un anuncio por supuesto que hemos hecho tantos que también uno solo sería un poco ridículo yo me siento orgulloso de trayectorias con marcas es decir pues el trabajo que hicimos para BMW el trabajo que hicimos para Sabadell el trabajo que hicimos para Ikea el trabajo que hicimos para Vodafone el trabajo que hicimos para Evax entonces son trayectorias de 15-20 años de estar con una marca y de hacer muchos anuncios algunos de ellos potentes otros de ellos muy malos pero que iban más o menos construyendo ibas aprendiendo también equivocarte solo sabéis también vosotros seguro equivocarte hace que rectifiques y que digas hostia por aquí no hay que tocar nos hemos pasado hemos tocado lo que no tocaba y hablando por ejemplo de un caso como BMW ¿cuál es esa trayectoria que te hace tan orgulloso? ¿qué sientes que cambiaste o cambiasteis conjuntamente de la perspectiva de lo que era BMW hace los 20 años a cuando tú acabaste? siempre digo que la reflexión sobre BMW sale de cuando empezamos a trabajar con ellos nos llevan al Jarama el circuito del Jarama que es un circuito antiguo español muy mítico que vosotros seguramente ni conocéis y ahí hacían las pruebas de producto entonces nos dejaban coches y había el tipo que hacía las pruebas de producto de BMW nos decía es que este coche es tan mejor que los demás que yo si tuviera la suerte de que cada español y española pasara por aquí y yo tuviera media hora con ellos para darle una vuelta al Jarama y tal cual todos se comprarían un BMW y de pronto dices hostia esto tiene algo misterioso de conducción y de no sé qué que no se puede explicar pero que que convencerían entonces de ahí sale un poco el te gusta conducir tú entiendes esto no entiendes porque si entiendes no hace falta que te diga nada más hay como un sobreentendido un código ¿no? sí y quién quiere quién quiere ser entendido como alguien que le gusta conducir todo el mundo todo el mundo se cree que sabe conducir y le gusta conducir es como una aspiracional una aspiracionalidad masiva ¿no? de alguna manera entonces un poco sale de eso y luego sale de acercar era una marca súper tecnológica súper fría súper pija todavía lo es ¿no? pero nosotros lo que quisimos es hacer una comunicación que ¿sabes? como cuando entras en un restaurante y está yo qué sé George Clooney y dices hostia está George Clooney aquí en la mesa al lado me levanto le digo algo entonces al final te animas yo no lo haría pero te animas y te vas a decirle algo y resulta que no es borde es un tío majísimo se levanta se hace la foto contigo pues nosotros queríamos poco esa sensación de hostia estos no son tambores como aparecen desde fuera ¿no? qué fuerte y como gran duda ¿cómo haces algo que no se sienta pijo pero súper aspiracional? no lo sé no hay normas para eso pero yo creo que lo notas en lo que fabricas ¿no? es que me parece una gran duda no es como un coche con un coche caro como BMW ¿no? que ya está teniendo una perspectiva oye esto solo puede ser tal persona o tal esto ¿cómo de repente acercas eso a un público? ¿y quieres acercarlo a un público? porque todo ese público te va a poder comprar el producto claro porque en el caso de BMW la imagen o sea nosotros sabíamos que la gente veía el coche como el mejor coche del mercado pero no se atrevía a acercarse había un problema de proximidad nosotros lo que trabajamos fue eso es decir si ya tienes construido lo pijo lo que te quieres construir lo cercano seguramente una marca contraria ¿no? que es muy cercana pero que no puede conseguir estatus pues tiene que trabajar estatus trabajas lo que no tienes en ese momento ¿no? siempre es una cosa que siempre digo a mis clientes que muchas veces insisten en decir lo que la gente ya sabe de ellos ya no perdamos un minuto ni un euro en decir algo que la gente ya sabe trabaja en aquello que la gente no sabe o lo que quieres construir ¿no? y cuesta mucho ¿eh? porque en general hay una especie por ejemplo en BMW la mayoría de la marca nunca entendió lo que estábamos haciendo de hecho en Alemania nunca entendieron lo que estábamos haciendo les parecía un atentado contra su pureza y contra su no hablar de los coches de los cilindros de la mecánica de enseñar la foto del motor ¿no? nos está siendo fiel a su misión seguramente con lo que nos cuesta hacer este motor ya no lo enseñas nos sacamos el coche ¿pero cómo nos sacas el coche? vale, es que hablemos de por ejemplo este caso nos sacamos el coche uno de esos anuncios muy míticos aunque tú digas que es toda esta continuidad de marca pero dentro de ella hay destellos ¿no? como que da este anuncio de la mano que estás viendo la mano y no ves el coche en ningún momento si es ves la mano como navegando en el viento y de repente después al final acaba con lo de ¿te gusta conducir? ¿te gusta conducir? esto hablemos de esto ¿no? porque es un anuncio para vender un coche que no se ve el coche en ningún momento claro las reacciones de Alemania es este hombre este Tony Searra o este equipo ¿qué coño está haciendo? yo siempre digo que a lo mejor es el anuncio que hemos hecho donde más productos se ve porque digamos todo el rato se ve la experiencia de conducir un producto determinado aunque no se vea ese coche la otra es la gente no compra en las marcas premium no compra un determinado modelo de coche compra un logotipo entonces luego o sea ellos quieren un BMW luego van a preguntar por el BMW que pueden pagar si pueden pagar un serie 1 pagan un serie 1 si pueden pagar un serie 7 pagan un serie 7 pero no están comprando un modelo concreto como suele pasar con las marcas mainstream que yo me compro un golf yo me compro las marcas mainstream trabajan o trabajaban sobre todo el modelo nosotros trabajábamos la marca entonces lo que en realidad teníamos que vender es ese sello que te vendías entonces ese anuncio en realidad funcionaba para cualquier modelo de BMW no teníamos una deuda con un modelo trabajábamos con una marca que la gente es lo que quería comprar la gente compraba esa marca luego decidía que modelo le iba a interesar más ¿te habías pensado en lo que acaba de decir Tony antes? para mí me ha sorprendido el hecho de que en una marca premium de lujo no sé si es lo que has dicho matizo vas a comprar la marca entonces vale el bolso yo quiero Gucci después lo que sea de Gucci y después en una marca de conveniencia vas a por el modelo de quizás vas a Zara y es que quiero un jersey de punto abierto y voy a Zara es una norma no escrita pero en las marcas de lujo cuanto más grande es el logo más barato es el producto cuanto más lo enseñas más barato es la pieza un bolso con un logo de Chanel muy grande es más barato que uno con un logo de Chanel muy pequeño ¿por qué es eso? porque cuanto más valioso es el producto más misterioso tiene que ser es más de conocedores hostia esta tía nos nos hay un código ahí esta tía lleva un bolso de Chanel que vale 100.000 euros ¿dónde lo ves? lo sé y en cambio es curioso como cuando ves un anuncio de un Dacia o de otro tipo de coches de este estilo constantemente te están justificando todas las cualidades técnicas que tienes tienes la pantalla el sensor de los frenos las nuevo equipo de luces y luego en cambio tú anunciaste el BMW y el coche no aparecía en ningún lado está guapísimo lo tiene y si no lo tienes porque no hace falta vale y hablemos ahora de Ikea que también me interesa mucho ¿cómo ha sido tu trayectoria con Ikea y qué sentiste que has aportado al discurso de la marca? mira en Ikea Ikea es un caso bonito porque sí que hubo una rectificación nosotros empezamos a trabajar con Ikea y yo creo que el primer segundo año ellos empiezan con un concepto que trabajó otra agencia que era No Busque Se Encuentra era un concepto muy funcional es decir vas a llegar allí y vas a encontrar lo que necesitas entonces hubo una siempre el encargo es fundamental porque tú vas a brillar en función de quién te encarga y cómo te encarga el trabajo en el encargo está el 90% del mérito del trabajo entonces la clienta en aquel caso nos dice yo tengo la sensación de que si sigo trabajando en No Busque Se Encuentra no voy a crear una conexión con la gente yo creo que le doy a la gente mucho más de lo que está diciendo esto yo creo que le doy algo yo soy un aliado en la vida de la gente fundamental y además creo que ahora que en España la gente se independiza no sé qué hay una especie de explosión tal de vida individual de individualización nosotros estamos ayudando a esa gente entonces de ahí sale el Redecora Tu Vida ¿vale? entonces pensamos en eso y trabajamos el Redecora Tu Vida que era un canto a la independencia es decir oye independízate porque IKEA te facilita y se independiza es tu aliado para llevar una vida independiente vale y durante 6, 7, 8 años eso funciona muy bien es un exitazo y un día nos mandan porque como lo hacemos más o menos bien los de IKEA desde Suecia dicen bueno a ver esto es de España que vengan que trabajaremos un poco con ellos para conocerles y nos vamos un día a Suecia nos meten en reuniones como de posicionamiento mundial de la marca tal a ver qué tenéis que decir no sé qué entonces estaban trabajando que si la marca tenía que ser una marca más femenina nosotros decíamos esto es un poco raro y entonces un día que estábamos trabajando aparece la consejera delegada una tía pequeñita maravillosa una especie de capitán general y les mete a los suyos nosotros estábamos ahí de invitados y a los suyos de marketing les mete una bronca diciendo estáis vendiendo jarroncitos de colores y de plástico y chorraditas en todo el mundo cuando en realidad nosotros hacemos muebles nosotros hacemos cocinas hacemos cuartos de baño increíbles nos gastamos un montón de dinero en investigar y en fabricar y en hacer unos precios increíbles estáis vendiendo jarroncitos rosas de verdad deja de hacer chorradas entonces ahí preguntamos y decimos sí es que efectivamente lo que nos ha ocurrido en muchos mercados es que a fuerza de vender la chorradita nos han nos han venido competencia con la chorradita y las marcas de muebles de verdad potentes no hemos conseguido nunca llegar a la a la perspectiva por parte de la gente la percepción por parte de la gente de que somos la cocina de su casa o el dormitorio de su casa por ejemplo Estados Unidos en Estados Unidos IKEA es una marca de estudiantes de inmigrantes pero no de un abogado que se casa y forma más familia se van a otras marcas entonces ahí no han conseguido se han quedado desde pronto dijimos hostia pues vamos mal en España porque en España estamos trabajando con redecor a tu vida por lo tanto estamos equivocándonos estamos yendo en el camino equivocado y dentro de 10 años seremos la marca del hogar provisional y no del hogar de la gente y volvimos asustados y dijimos entonces la cliente era Sofía Rodríguez Agón y dijimos oye Sofía que hemos visto esto que pasa esto y que tenemos que estar en hogar y claro nosotros decíamos coño en hogar hogar está todo Dios está el corte inglés está Colaca hogar es el territorio más grande de la publicidad cómo vamos a estar en un hogar de una manera propia y nuestra y distinta y que se nos perciba y de trabajar en eso sale el bienvenido a la república independiente que es nuestra manera de entender un poco esa independencia de entender el hogar ya familiar y empezamos a vender cocinas dormitorios cuantos de baño bienvenido a la república independiente de mi casa pero eso es un giro estratégico es decir es darse cuenta de que estamos por el camino equivocado porque nos lo explican y que el negocio la marca necesita otra cosa claro y construir de nuevos yo creo que ahora igual IKEA debería pensar qué está pasando hablando de bancos yo quería preguntarte por cómo has hecho esos anuncios para ING también has trabajado lanzamos ING en España me parece una cosa muy complicada cómo puedes hacer anuncios de algo que a priori el tema banca puede ser un poco aburrido aburrido no es negativo son los malvados los que nos roban los que nos quitan el pan de mis hijos pero es que no es verdad a mí de hecho me gusta trabajar con estas marcas porque me parece que hay mucho trabajo por hacer de recuperación de orgullo sin la banca nada funciona la banca es un horror pero monto una peluquería y necesito 100.000 euros para montarla y a quién voy es verdad que te ponen pegas pero también recuerdo que eso me hizo mucha gracia yo siempre se lo siempre se lo recuerdo a los bancos cuando trabajo con ellos cuando la pandemia recuerdo que después de la pandemia vinieron estas ayudas de Europa para reactivar la economía y recuerdo que todo el mundo estaba muy preocupado diciendo a ver no debemos estas ayudas a empresas zombies hay que dar estas ayudas a empresas que puedan crecer porque si no no estamos construyendo futuro no estamos construyendo economía y el mundo decía bueno pero esto es lo que ha hecho la banca toda la vida la banca no ha dado crédito a aquellos que creían que no iban a devolver el crédito y se le ha dado a aquellos que creían que iban a devolver el crédito por tanto ya estaban haciendo una tarea higiénica fundamental del capitalismo y de la economía que es oye mira lo siento pero a ti no te veo claro y a ti sí pero en cambio cuando no te dan crédito es que son unos cabrones que lo único que quieren es recuperar su dinero y que me van a robar entonces yo creo que todas estas la energía por ejemplo que también está súper mal vista hay tantísima mala prensa de más que creo que hay una enorme oportunidad de hablar bien y de recordar lo bueno que tiene la banca la energía pero por ponerme algún ejemplo ¿tienes algún ejemplo de alguno en concreto que igual bueno por ejemplo en el caso del lanzamiento de ING nosotros lo que le dijimos y lo que durante años hicieron fue no puedes pretender eres un banco por teléfono recordad que no existía internet era un banco por teléfono no tenía oficinas y tú llamabas por teléfono que ahora parece fácil pero no había ni móviles entonces lo que decíamos es tú no puedes pretender ser el banco de la gente o sea entonces sabemos que la gente tiene más de un banco normalmente tiene más de un banco y si no lo tiene debería tener pues vamos a ser el otro banco de la gente entonces el eslogan era así de simple edad ING con lo cual estábamos diciendo que era un banco sin ponerlo en el nombre porque eso también nos parecía importante es decir mejor no poner banco eso fue un gran debate mejor no poner banco no poner banco ING mejor de seguir manteniendo ING libre de esto pero decirle a la gente que es un banco y que además ni siquiera pretendemos ser tu banco fundamental queremos ser tu otro banco ¿con qué producto? con una cuenta remunerada entonces ahí creamos la cuenta naranja también y entra una cuenta remunerada que es lo que el cliente pretendía que te daba un poquito más de dinero por tus ahorros y ahí captaban entonces son estrategias en cada momento distintas con el Sabadell pues aprovechamos un momento de crisis de 2008 caída de las cajas de pronto aparece un banco banco de Sabadell que la gente no conocía mucho que es un banco de un pueblo de Cataluña de pronto frente a la desconfianza absoluta en la banca de pronto habían cerrado bancos una cosa que tú pensabas que no podía ocurrir de pronto la gente tenía miedo de no tener el dinero aparece este banco como nuevo distinto que genera confianza entonces que construimos confianza como a partir de construir conversaciones de gente que no eran el banco es decir que hablaban el banco hablaba por vía interpuesta con gente que te traslada confianza y que hablaba de las cosas de los conceptos importantes de la banca de las relaciones del largo plazo pero hablaban ellos de sus cosas y el banco de alguna manera sponsorizaba estábamos haciendo contenido embajadores ¿no? de alguna manera sí ni siquiera eso tú simplemente les ponías ahí decías yo creo en esto mi manera de entender el mundo es esta pero es la de esta gente y por ese reflejo el banco construyó una corriente de confianza brutal el blanco y negro también hacía que fuese como verdad el blanco y negro es el lenguaje un poco del periodismo en fin cada momento te da una oportunidad yo lo que siento también es que en todo tu discurso y todo lo que vas diciendo una de las palabras que va a ser repito que está tan presente es la palabra de percepción ¿no? claro ¿qué es la percepción? bueno nosotros construimos percepciones claro una marca una marca es la percepción que la gente tiene de ti la percepción es pues eso lo que tú opinas no lo que es realmente sino las es imposible saber racionalmente lo que es o sea conoceros a vosotros es imposible incluso estando aquí dentro por lo tanto lo que tú construyes es una percepción de ti lo que la gente debe sentir casi te diría ni siquiera entender qué eres y eso es la percepción y también otra cosa que quiero destacar es que creo en la creación de marca hay algo tan que una buena creación de marca es algo tan simple a veces estos eslóganes que me dices que parece a primera vista y dices joder muy simples tiene un significado muy bonito pero muy simples y detrás de todo eso hay como un mega rompimiento de cabeza de la agencia publicitaria con la marca que deberíamos ¿cómo se traspasa esa información de esas salas de reuniones y esos macro debates entre vosotros a de repente lo que piensa el cliente a pie de esa marca cuanto más simple y más conectado esté ese mensaje a la calle mejor funciona ¿no? entonces esas rompeduras de cabezas mega complejas que se intentan simplificar y los que son verdaderamente simples y puros son los que trascienden a la gente pero antes de esa simplicidad hay un trabajo que es muy importante que nosotros el trabajo que hacemos normalmente es recordarle a la compañía ¿quién son? porque eso tienden a olvidarlo entonces hay una expresión americana que me encanta que es que un buen concepto de marca tiene que ser una familia surprise a una familia surprise tienes que decir hostia es verdad si yo soy eso se me había olvidado había olvidado mi esencia había olvidado lo que entonces eso tienes que trasladarlo de la manera más sencilla y clara posible yo sí creo en los en los eslogans sencillos porque si no ¿y cómo se hace esto? o sea ¿cómo? simplificando cortando podando vale pero a la hora de la práctica tú para sacar un eslogan tan perfecto ¿qué haces? escribes 100 peloteas con otros compañeros o sea es un curro que hay momentos que tienes frustrante crecen o sea una cosa que he aprendido con el tiempo es que si trabajas bien la estrategia la trabajas durante el tiempo correcto y vas hablando y vas desarrollando hay un momento en el que casi te encuentras el eslogan ahí lo que queremos decir es esto y sale o sea lo que es muy difícil es esto que acabas de decir tú de oye somos esto créame un eslogan porque además lo que ocurre normalmente es que creas 5 te pones a elegir entre 5 empiezas a quitar no está bien esta palabra pero esta palabra no entonces yo he llegado a la conclusión de que primero lo que tú decías antes que lo has dicho antes no hace falta tener un eslogan o se tiene uno muy bueno o mejor no tener entonces para que salga uno bueno tiene que salir es un poco como una planta o sea tú pones una semilla y crece algo el proceso es ese el proceso es buscar 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 encontrar y hay un momento es verdad que hay muchos clientes que te dicen ya pero no tengo tiempo lo quiero ya y entonces hay que hacer otros mecanismos pero yo si puedo lo que les pido es dejar dejar que esto progrese estamos encontrándonos estamos buscándonos habrá un momento en que la palabra aparecerá el concepto aparecerá y cuando aparece el concepto ya lo demás es casi te diría si es un proceso de simplificación máxima es decir cómo se puede decir esto de la manera más sencilla posible estos buenos eslogans y buenos logos a veces siento que es como que salen de maneras orgánicas sí exacto es como que todo lo mega prefabricado preproducido es que a veces hay eslogans muy malos porque los ves en la marca y dices joder tío para tener un eslogan malo es que es mejor no tenerlo porque te da mucha más libertad ante cómo comunicar el mensaje a la marca que si no te acotas algo quizás que no es contradictoria lo que quieres decir de hecho lo encuentras la leyenda no sé si es verdad o no porque cada vez me importa menos que los juegos sean verdades hay esa expresión italiana de Sino Nevero Ventrobato que me parece que es no sé si es verdad o no pero lo que cuentan de Nike es que el Just Do It es una frase que se encuentra a Dan Whedden que la dice un preso de no sé qué cárcel no sé dónde cuando le van a justiciar un tío en el pasillo en el corredor de la muerte y ¿por qué? ¿por qué le resuena a Dan Whedden? porque están buscando porque ellos saben lo que están buscando están trabajando 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 están buscando esa idea de resuelta y tal cual y de pronto ven Just Do It en alguna manera y dicen es esto coño es esto ¿no? por eso muchas veces yo digo mi trabajo no tiene tanto que ver con pensar como con ver o sea y creo que es más importante darte cuenta de cuando te traen 14 anuncios para un proyecto por ejemplo que muchas veces pasaba tres equipos que tú sepas cuál es el bueno eso es lo importante tú sepas cuál es el que está yendo en el camino correcto o que ninguno está yendo yo me he pasado toda la mayor parte de mi vida diciendo que no a la gente es una cosa muy desagradable pero que hay que aprender a hacer a ver si lo encontramos sin prisa vosotros tenéis otra cosa que es que lo habéis dicho antes que que es una cosa que tienen pocas marcas que es que vuestra marca es un concepto nude es un concepto vicio es un concepto ¿en qué sentido un concepto? pues que tiene una que tiene un sentido tiene una explicación es comprensible o sea es casi un eslogan ya es casi un eslogan fíjate eso lo hace muy bien Calvin Klein con sus colonias es decir ¿cómo lo se llama? eternity te está explicando lo que quiero decir no le ha puesto el nombre en sí no le ha puesto el nombre fantasía he puesto eternity ¿qué te quiero explicar? que te quiero explicar eternity coño ya está te lo he explicado todo obsession ¿qué te quiero explicar? obsession claramente te explica en el nombre de la marca en la marca te explica lo que quiere decir ¿es un eslogan? no pero casi entonces vosotros tenéis hostia además project también es un concepto pues Toni en esta línea ya que tenemos aquí tenemos la suerte de tenerte sentado encerrado en esta habitación más con nosotros luego Ana has pasado a facturar después hablamos con la representante no pasa nada creo que ya te atormenté a preguntas la última vez que nos sentamos pero desde fuera porque esa perspectiva desde fuera es tan fresca y nos aporta tanto nosotros estando en el túnel de la marca todo el día pum 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 a ti viéndolo habiéndolo visto un poco ¿qué te representa en el proyecto? la verdad es que os he seguido muy de lejos ayer que me metí un poquito estuve una horita trasteando a ver que estos que me van a hacer mañana y estuve trasteando un poco cuando he visto a Hefner y cuando veo que habláis de Playboy me parece que habéis sido muy hábiles en encontrar esa nueva manera de hablar de algo fundamental que es el sexo la relación el erotismo algo tan fundamental en la vida de las personas y creo que habéis encontrado una manera de eso por eso es una marca sexy yo creo eso en sí me genera curiosidad tú la parte más sexual esto que dices de New Project ¿dónde la ves? ¿dónde se desemboca? todo el rato porque Alex y yo no somos los sex símbolos supuráis eso supuramos sex ¿vale? wow estoy flipando ¿sabes? en qué sentido me sorprende me sorprende que sorprenda Alexander ¿tú qué opinas? yo opino que pero vicio es un poco lo mismo yo opino que el nombre te puede dar un toque que somos una marca rebelde irreverente que va para los jóvenes que somos sensuales de allá que todo respire seco hombre yo no estoy de acuerdo no lo veo así pero entiendo entiendo por qué también lo puede sentir el fondo o sea ¿qué vendéis? ¿vendéis ropa que se pone la gente para estar guapa para sentirse bien para atraer al otro al final a la otra es que es que ¿por qué las colonias siempre venden sexo? coño porque es que es lo que venden o Axe a mí me habéis recordado a una manera moderna y joven y distinta ¿os acordáis de Axe? la colonia le ponía así y legabas con los 16 años que ponías eso como un animal eso que era sexo puro ¿no? a la bendición con mucha gracia a lo mejor tú le dices a Axe tú estás viendo sexo y te dicen no hombre yo lo que estoy adolescente no chico vamos a llamar las cosas como por su nombre que no pasa nada si es que además es que es uno de los motores fundamentales de la vida del progreso moral y de todo de la vida hay que acercarse hay que explicarlo y hay que tener una aproximación yo creo que vosotros le dais a la gente esa manera de decir oye yo estoy en este rollo entiendo esto de manera fresca de manera natural no me quiero cortar no me quiero creo que hay hay una corriente de eso en general en el reggaetón en la música urban hay una aproximación de un sexo desinhibido normal sano yo diría frente a lo que tú decías o sea que hace playboy en el fondo eso y creo que venimos de un momento de corrección política en realidad que eso no está o sea las marcas digamos las marcas que salen que salían en los medios masivos dejaron de hablar claramente estas cosas porque se les criticaban durante mucho tiempo digamos de eso no se ha hablado de una manera natural vosotros estáis vosotros y muchas marcas como vosotros estáis recuperando eso y está muy bien entonces tú con esta camiseta estás abiertamente lanzando un mensaje de sexo que es dispuesto abierto al sexo nude project ya es café bueno para gente mayor sexo de jubilados joder vale una explicación interesante y de lo más vamos me sorprende que no a mi me resuena no con tanto protagonismo o sea yo entiendo también yo estoy simplificando que es mi trabajo en la vida total a lo bestia si yo no tuviese que simplificar lo vería más reflejado con comunidad y con este sentimiento más yo a tu comunidad la llamo audiencia tú has creado habéis construido una audiencia una audiencia es una comunidad marcas que tienen audiencia que no tienen comunidad que es una revista yo me acuerdo que hace 20-25 años me pidieron un artículo sobre qué era una revista y yo les digo una revista es un club de gente que se junta para leer cosas sobre temas que le interesan es una comunidad sí vale pero lo puedes llamar de muchas maneras pero es un club también vosotros sois un club pero hay marcas con audiencia que no tienen comunidad ¿no? por ejemplo esto que estamos hablando de Zara Zara tiene una audiencia enorme ¿tú crees que Zara tiene una comunidad? no, Zara tiene clientes ¿no? pero que es una audiencia no es una audiencia que se convierte en un cliente bueno puede ser pero yo no vería tanto audiencia yo creo que audiencia tiene que ver con un interés o sea te quiero escuchar hago un esfuerzo por escucharte y yo hago un esfuerzo por darte a ti cosas que tú quieres escuchar que es una cosa que las marcas no han hecho nunca a nosotros nos ponían la audiencia ahí delante entonces nosotros lanzábamos discursos a mí me encargaban un discurso tú súbete a la caja de cerveza a cogerme agáfono y suelta un discurso y soltábamos la mano de BMW eso era un discurso yo no estaba pensando en si eso le iba a molar o no si eso es lo que quiere lo que quiere escuchar el tipo que tengo delante nunca lo he pensado y eso lo piensan los periodistas o lo piensan los periodistas del lifestyle piensan ¿qué artículo voy a hacer que le interese a la gente? porque así me van a leer y así me van a comprar la revista esa mentalidad los publicistas no la tuvimos nunca y por eso nos fue mal en la evolución porque no hemos sabido entender que había que atraer a una audiencia y las marcas por eso les va mal porque siguen pensando en alquilar la audiencia que le fabrica antes se la fabricaba Telecinco programas del Bronca no sé qué ahora se la fabrica Google pero siguen comprando la audiencia de otro Red Bull entendió no no voy a fabricar mi audiencia yo tengo un público tengo una comunidad como lo quieras llamar pues voy a fabricar o sea si yo sé de qué quiero hablar y a quién quiero hablar y hay mucha gente que le interesa voy a ser yo el que hable de eso vale y pues yo te planteo un escenario vamos a ir por ejemplo a Amsterdam teníamos una idea que era hacer una campaña en la que incorporábamos pues a varios ancianos que nos llevábamos a Amsterdam no sé si se llevará a cabo o no nos parecía una idea muy divertida y que tenía ese punto de contraste y cómico pero yo quizás entiendo que tampoco aunque sea divertido y lance ese mensaje de que no se puede sentir joven o para todo el mundo tampoco creo que eso sea un contenido o un anuncio que igual haga que pues tú en este caso con tus colegas te sientas como representado por la marca ¿cómo crees que podría adaptar ese discurso? mira eso es interesante porque hay una cosa que siempre me dicen ahora me lo dicen mucho porque como me voy haciendo mayor la publicidad ignora a los mayores no sé cómo se llama la generación de plata aliena las mierdas y yo siempre les digo vamos a ver yo me miro al espejo y de mis amigos soy el único que no he envejecido todos mis amigos están súper mayores pero yo no total yo me sigo viendo como un tío de 30 años todo el mundo se ve fresquísimo mucho cuidado con poner tipos como yo en la publicidad porque yo no me veo como yo soy pero para nada es buenísimo es buenísimo es muy real entonces hostia yo seguramente si veo un tío como yo soy en vuestra publicidad igual veo un poco una ridiculización una broma un mira que gracioso han puesto un viejo no perdona eres tú o sea para hablarme a mí no hace falta que pongáis viejos ahí voy ese era mi punto entonces como esa no sería una forma de hacerlo ¿cómo adaptas el discurso para que puedas conectar con gente más mayor? ¿todo el rato aparece gente joven en la comunicación? sí porque es que todos nos sentimos nos queremos sentir como esa imagen que veo allí ¿no sientes que este mismo podcast tú lo podrías ver como lo podría ver un niño de 15 años y conectar con nosotros de ahí conectar con la marca y querer sentirse representado? sí vuestro podcast es súper no te pregunto porque mainstream en el sentido no mainstream sino intergeneracional es decir vosotros tenéis de hecho habláis con gente de cualquier edad de cualquier tema de temas serios de temas menos serios desde una posición que me parece maravillosa de pura curiosidad o sea se nota que queréis que tenéis curiosidad por esos personajes que queréis aprender y eso se traslada ¿no? y el que no el no querer adelantarte al tiempo también ¿no? porque yo creo que a veces hay esta fijación esta obsesión con de repente ahora quiero llegar a gente más mayor porque eso lo lleva a gente joven mi marca y yo quiero que lo lleve todo el mundo joder cuidado porque si de repente intentas envejecer demasiado rápido hacer actos para ello vas a alienar a tu público real y por qué quieres que sea la gente de 45 años que lleva tu ropa ¿no? si es que literalmente a día de hoy hasta el de 50 años quiere estar relacionándose a veces con la gente joven y sentirse que está en la pomada ¿no? y la juventud no tiene precio en plan es la única cosa que no se puede pagar en la vida tú puedes ser muy rico y pagar casi todo pero el tener 20 años de nuevo es casi imposible y es verdad que ahora ahora que estamos hablando de esto yo añadiría lo de pasión y sensual joven con lo bueno y con lo malo lo malo de que va a pasar y lo bueno que es que la juventud es súper atractiva no claro y además además es que a donde quieren llegar las marcas y nunca llegan o sea la pregunta de todas las marcas es ¿dónde están los jóvenes? ¿dónde estáis? y antes has mencionado a Risto Mejide sí estuvo trabajando cinco años creo cuatro o cinco años en la mesa delante mía era un tipo muy especial yo tardé mucho en ficharle porque siempre o sea le conocía le veía veía que lo quería tener pero no sabía cómo decirle a mi socio a Luis y a Ignasi que eran mis socios de la pasta decir oye quiero fichar a alguien que no sirve para nada en realidad que no va a ser rentable inmediatamente pero que a mí me va a ayudar a pensar entonces a veces me permitían meter a alguien en la agencia con un sueldo decente que sirviera para eso es decir para inspirar a Tony ¿y cómo te convenció? y Risto fue eso ¿cómo te convenció Risto para entrar? bueno me dijo eso lo cuenta mucho él me dijo que creo que ahí es cuando yo fui a Luis y decirle oye te hace falta me dijo que se pagaba el sueldo o algo así o que que no hacía falta que le pagara que no sé cómo no sé qué rollo y si funciono luego me lo pagas o sea una especie de como de apuesta ¿no? ahora no me acuerdo exactamente como es pero lo cuenta mucho y yo creo que ahí fue el momento que le dije a Luis y a Ignasi oye tío este hace tiempo que no estoy viendo me mola llevo dos años llegando dos años viendo por aquí creo que nos va a ayudar por lo menos me va a ayudar a mí si me ayuda a mí ayuda al departamento o sea que ¿y a día de hoy a la hora de contratar ¿en qué te fijas? no sé quién lo decía creo que era Ferran, Adrià o Basar no me acuerdo porque decía lo del contratar tiene un poco que ver con el enamoramiento es con o sea ya puedes ver currículum ya puedes ver tienes que ver a la gente ¿no? sentarte un rato con ellos tomarte un café ¿y de carreras como la que nosotros estudiamos que hicimos marketing? ¿qué piensas? que si me hubieras preguntado a tiempo os hubiera dicho que no lo hicierais pero bueno hicisteis marketing bueno lo dejamos bien hecho mira Fernando Amat no sé si conocíais Vinson ¿llegasteis a conocer Vinson? Vinson fue la mejor tienda que ha habido en el mundo una tienda como de multiobjetos que en realidad era una especie de galería de objetos maravillosos hoy sería un blog un curator que juntaba ahí cosas maravillosas viajaba y traía objetos Fernando Amat decía que él nunca contrataba a alguien que hubiera acabado la carrera o sea que le parecía un rasgo de inteligencia decía es muy importante que haya empezado una carrera porque demuestra y muy inteligente que la haya dejado entonces normalmente fichaba a poder ser gente que se había ido a la carrera de arquitectura decía eso eso no hay que hacerlo la carrera de arquitectura no hay que hacerla yo ficharía a gente que se había ido a la carrera de publicidad también joder que bien statement has tenido como un gesto de reverendo si a mi Dios Tony se agarra que bueno oye Tony yo te quería poner sobre la mesa un reto vale nos has desglosado lo que tú opinas que es nutreo que que me ha encantado y yo joder lo que tengo ganas es de extender esta conversación fuera del podcast y de que te conviertas en mi mentor y en mi yoda vale que yo creo que es hacia donde vamos pero te quería poner un reto sobre la mesa vale básicamente nosotros el otro día yo tuve una sesión de brainstorming por así decirlo para una nueva línea de básicos que íbamos a sacar y no sé si a ti te ha pasado o te pasa pero es de estas sesiones que sales de ahí y sales con el cerebro frito pero con ningún resultado en plan que dices joder lo he estado pensando durante dos horas para nada muy habitual entonces yo le dije equipo tranquilo chicos que yo mañana me siento con Tony se agarra y una vez más la tengo encerrado aquí entonces a ver te quería poner un reto por encima que es con los siguientes parámetros que yo te voy a poner que van a ser muy pequeños pero para que no puedas pensar en cualquier cosa del mundo a ver si me echarías una mano para lanzarme una semilla para una idea publicitaria que nosotros podamos bajar a tierra para esta siguiente línea de básicos hemos hecho un mini ajuste aquí en el set para yo poder tenerlo en mi mano y que lo puedas sentir y ver es muy importante pero básicamente los parámetros son los siguientes esta línea de ropa se llama Essentials es nuestra nueva línea de básicos que en el mundo de la moda el básico es muy importante porque es al final lo que se puede poner que das todo el mundo no una audiencia más masiva y en este caso te las voy a dejar ver y tocar que creo que es importante puedes ver los detalles hay múltiples al final es un básico que no significa simple porque tiene muchos detalles de la cremallera personificada al parche este de cuero a la calidad del algodón el colorido el detalle del cuello que tiene aquí un bine estas costuras que se van tipo raglan de laterales es la diferencia con Zara vosotros pones el nude en todos lados nosotros porque la gente quiere que esté el nude a día de hoy tenemos la marca la marca es un activo muy importante entonces ante esta situación yo te pongo lo siguiente para nosotros comunicar los básicos siempre es la mayor misión porque dices vale a priori que no comunica tanto como quieras la camiseta que llevas tú puesta o la chaqueta que yo llevo puesta ahora mismo pero es muy importante y mi idea es querer comunicarlo no tenemos mucho tiempo para comunicar esto ni grandes recursos porque los recursos van destinados principalmente a las campañas entonces me gustaría hacer una campaña entre comillas en el estudio que tengo ahí arriba que tiene una luz natural preciosa tú ¿qué harías? yo con esto no sería nada creativo vale me has dicho que tienes detalles que quieres enseñar enséñalos aquí no hagamos storytelling no te inventes una historia alrededor de esto es básico y es esencial y la gracia está en el producto mismo y en los detalles enséñalos yo creo que hay muchas veces que tratamos de ser más creativos de la cuenta y en todo no me da culpa porque me ha pasado millones de veces no, no pero hostia esto no es nada no, pero si la gente lo que quiere es yo cuando me voy a una web de un hotel muy bueno cuando me voy a una web de un hotel quiero que me lleguen buenas fotos de la habitación y que me enseñen cómo es y que me enseñen cómo es el hotel no me fastidies con creatividades aquí porque he venido a ver el hotel cuando voy a ver un coche que me enseñen el coche por dentro por fuera buenas fotos si esto es lo que me has dicho es un básico y luego está lleno de que yo no había visto o sea a mí me lo das y yo te digo bueno pues sea así que se me hace un hoodie un chándalo pero está lleno de detalles pues enséñame los detalles es un buen punto me ha gustado lo de sobrecomplicarte y querer contar también una historia para cada cosa a veces también el público lo puede percibir de una forma un poco extraña y es alguien a lo que representa este producto que es un básico si haces un mensaje mega profundo con metáforas mis significados pierde el significado básico ya no es un básico el mensaje tiene que ser básico en sí eso me ha encantado Toni qué bueno eres coño en plan tírate let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song and let me sing forevermore and let me sing forevermore you are all I long for all I worship and adore in other words please be true in other words please be true in other words I love you para acabar Toni vamos con la sección de preguntas rápidas venga ¿qué es para ti una marca? ya lo he dicho diferencia y valor ¿la publicidad es un arte? en el sentido moderno del término no en el sentido del encargo sí ¿cuál es el mejor anuncio de todos los tiempos? pues seguramente la resurrección de Jesús de la cruz de joven querías ser escritor ¿cómo titularías la historia de tu vida? afortunadamente mi mujer me dijo que no era escritor ¿cuánto es lo máximo que has cobrado por un anuncio? eso no se dice pero poco si el anuncio funcionó ¿los políticos son buenos publicistas? yo creo que ahora son tertulianos sí ojalá fueran buenos publicistas son malos publicistas que no paran de hacer publicidad ¿un anuncio al que le tengas manía? uff millones pero no se dice no no se los olvidas los anuncios malos los olvidas has pasado 30 años de tu vida en televisión ¿crees que acabará muriendo la tele? no ¿puedes venderle un peine a un calvo? no creo que se pueda vender algo que no es verdad y que no sirve pagada no lo creo pues con eso el podcast de hoy ha dado para mucho y para mí más que mucho da para reflexionar yo creo que Tony es de estas personas que consigue sintetizar las cosas de una manera como quizás hemos visto con el ejercicio de los básicos de una manera que creo que cualquier persona que le guste la publicidad o el marketing tiene que hacerse esas preguntas ¿no? especialmente los jóvenes con tanto sobreestímulo y tanta información siento que a veces nos encontramos una manera de complicarnos la vida o hacerla sentir que es tan más compleja de lo que es en verdad que nos puede perder y yo me encuentro en ese camino múltiples veces quizás a veces hasta el día y que para ser un grande en cualquier disciplina yo creo que esa capacidad de sintetizar y de simplificar cualquier problema por muy grande que sea es algo con lo que yo me quedo de hoy y también que me quedo con una gran lección de humildad de hostias lo mucho que tenemos que aprender y especialmente nosotros siendo tan jóvenes y yo creo que hay mucha audiencia de lo que está viendo que para construir una gran marca o algo no es un sprint sino que es un maratón sino más bien casi andar ¿no? a ritmo lento construir una marca quizás tienes que estar 20 años pero para destruirla puedes tardar 5 minutos entonces para mí es un aprendizaje que nosotros nos llevamos de hoy y que me voy a intentar tatuar en el pecho para no cagarla básicamente ya pero también te diría no quieras ser viejo antes de tiempo o sea sois jóvenes esa es nuestra ventaja eso os da una gran ventaja y los jóvenes sois jóvenes no actuéis como viejos antes de tiempo ya vendrá y a ver si consigo de Tony Segarra se convierta en mi mentor le invito a comidas salvo los días que esté ayunando y os puedo venir aquí a los podcast con diferentes reflexiones que voy aprendiendo así que muchísimas gracias Tony ha sido un placer gracias a vosotros a mí también me gustaría que fuerais mis mentores en cosas determinadas y ya abrazos acabamos chau 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 chau